Bien, la sesión de hoy entonces vamos a continuar con el aprendizaje no supervisado y vamos a pasar al análisis de agrupamiento o clustering. No sé qué podrían compartir ustedes, qué es lo que saben de clustering o análisis de agrupamiento. Por mi parte es una de las técnicas más utilizadas en no supervisado. Esto se basa como en generar distintos puntos o centros donde se van agrupando los datos y tiene distintas ventajas comparado con otros sistemas ya que, por ejemplo, permite ir analizando datos a medida que van llegando. Se pueden ir modificando los propios agrupamientos. Súper. Entonces, bueno, lo que se busca, como dice Jorge, es generar grupos con los datos y efectivamente, como tenemos, o sea, como no hay una, como aprendizaje no supervisado, ¿cierto?, no hay una variable de respuesta, es a partir de las características de los datos que se generan los distintos agrupamientos, ¿ya? Y en eso es clara, entonces, la definición de algún tipo de similaridad o distancia entre los datos que permita, entonces, determinar por qué dos observaciones podrían estar en un mismo grupo. Los algoritmos agrupamientos que vamos a revisar en esta unidad son CAMIS, que es como un algoritmo que no requiere mayores hipótesis sobre los datos, en la generación, digamos, a partir de variables anteriores, como son otros métodos. Entonces, no requiere mayores hipótesis. Y está basado en la lógica de, o sea, el criterio de atrás es minimizar la distancia dentro de un grupo y maximizar la distancia entre grupos. O sea, con esos dos criterios se va iterando para obtener un nivel declarativo, para obtener los grupos. El siguiente algoritmo que vamos a utilizar es el modelo de mezclas normales. Este modelo, el Gaussian-Mitchell Model. Este modelo, justo el inverso del anterior, en el sentido de que supone que los datos provienen de una mezcla normales multivariada. multivariada porque estamos trabajando con hartos variables por cada observación. Y en un cierto punto tiene similaridades con CAMIS, pero tiene las ventajas de suponer que los datos provienen de variables anteriores, por lo tanto tiene propiedades más robustas, en el sentido de que sí tiene más tolerancia de error. También, si uno le agrega un dato muy indisímel, se modifica todo el agrupamiento. En cambio, GMDM, si le agrega un dato muy, digamos, fuera de lo común, lo asume como parte de la aleatoriedad de los datos. Eso sería como una ventaja. La ventaja sería esta suposición, no siempre los datos que manejamos se distribuyen normales. Después tenemos el argumento jerárquico, que a diferencia de los otros dos, en CAMIS y en mezcla normales, nosotros suponemos, o sea, el algoritmo requiere que se sepa peor el número de grupos. En el argumento jerárquico es más bien, se hace, se despliega una jerarquía de grupos, o sea, hay dos modos de partir, top-down, partimos de un grupo y vamos dividiéndolos hasta llegar a una observación de un grupo. Y bottom-up es partir de cada observación e ir buscando aquellas que son más cercanas para ir generando grupos hasta llegar a uno solo. Entonces no se requiere un número de grupos a priori, más bien una vez que uno tiene el árbol que se construye a partir del grupo jerárquico, uno decide dónde cortar para definir el número de grupos. El cuarto, la cuarta metodología del argumento que vamos a revisar se llama mapas autoorganizados o redes de cojones, que es un tipo de red neuronal en que el espacio de salida, digamos, o mapa característico se llama, es el que ahí se representan los agrupamientos. Y dependen obviamente, a diferencia de cualquier red neuronal, no hay unos datos de salida, hay solo datos de entrada. Bien. Entonces, como decíamos, en el análisis del agrupamiento, su objetivo es descubrir grupos en los datos observados, para que los datos dentro de un grupo son más parecidos que aquellos en los otros grupos. Para ello entonces se requiere una función de similaridad o distancia, que sería lo inverso entre los datos. También es importante definir una función de pérdida para evaluar el agrupamiento efectuado, entonces, y después optimizar la función de pérdida. Esos tres elementos entonces me permiten hacer un algoritmo creativo para definir el agrupamiento. Bueno, ¿y para qué agrupamos? Las tareas del agrupamiento son muchas. Por ejemplo, en el ámbito de las imágenes, la segmentación de imágenes es un tipo de agrupamiento. Entonces, a partir de los colores de los píxeles en una figura, entonces, se definen grupos de píxeles, y eso nos permite, por ejemplo, en este caso, distinguir un fondo de un elemento principal. Es una tarea posible que podamos desarrollar con agrupamiento. En realidad, segmentación es el nombre que se le da al análisis del agrupamiento cuando estamos hablando de las imágenes. También nos puede servir para presentar búsquedas, podemos decidir agrupar, ¿cierto? Está una palabra clave, y en una búsqueda como Google podemos decidir ciertos grupos de búsquedas asociados. En el ámbito de la bioinformática, ¿cierto? También se ha usado mucho el agrupamiento para la expresión genética. Ahí, por ejemplo, está el indústico de un agrupamiento jerárquico, entonces, que distingue dos ramas principales en función de la expresión genética, de una serie de secuencias genética. También en el ámbito de imágenes de no segmentación, está lo que se denomina la discretización de las imágenes, ¿cierto? Muchas veces con el afán de disminuir la carga para su envío por red, ¿cierto? Entonces, disminuimos el tamaño de las imágenes mediante la compresión de las mismas, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la compresión en este caso, significa disminuir el número de colores asociados a la imagen. La imagen original, después con K igual 10, colores distintos, con K igual 3, con K igual 2. Y vamos perdiendo un poco la... ...vidadidad de la imagen, ¿cierto? Pero, si ustedes fijan, entre una imagen en 256 colores y una en 10, la diferencia no es tan grande, podría ser interesante. También hay otro tipo de algoritmos de compresión de imágenes que... Bueno, pero eso no es... Pero tienen, estáis malo, ¿cierto? Hay otra que se llama que tiene valor de salida, pero usan esta misma... Pasan por una red neuronal, ¿cierto? Pasan por un filtro con menos... ...con menos fidelidad y después se concluyen la imagen original. Bien. Vamos a partir entonces con el primero los algoritmos... Ah, no, perdón. Vamos a pasar a lo siguiente que son las distancias. ¿Cómo definimos la distancia? O similaridad, o disimilaridad. Es muy importante esta definición, ¿cierto? Porque de ella depende... ...cómo realicemos el agrupamiento. Es crucial. Y cómo se define depende esencialmente del contexto de los datos de estudio. Sí, que tenga la distancia que se utilice. Y también depende de la naturaleza de los datos observados. Tenemos variables cuantitativas, ¿cierto? Lo primero que vemos no solo ocurre es algo del estilo... ...distancia euclidiana o un equivalente, ¿cierto? Están todas las varias distancias que son equivalentes, ¿cierto? Está la... Si tenemos datos ordinales, tendremos que pensar en otro tipo de distancias. Y las categóricas eventualmente podríamos... O sea, las ordinales todavía podríamos asimilar una distancia al tipo euclidiana... ...por supuesto que hay un orden. Pero en las categóricas, definitivamente necesitamos construir distancias distintas. O similaridades, dependiendo del caso. Aún en el caso de variables cuantitativas, cuando decimos que depende del contexto... ...estamos refiriendo a que, por ejemplo, dentro de todas las variables... ...podría ser que una fuera más importante que... ...y por lo tanto le damos peso, entonces una distancia con peso. Veamos algunos ejemplos. Tenemos nuestro conjunto de características. Entonces, como les digo, la más clásica de todas las distancias euclidiana, ¿cierto? La raíz cuadrada de la suma de las distancias al cuadrado entre componentes. Los agrupimientos definidos a partir de las distancias euclidiana son invariantes... ... tras la suma y rotación en el espacio de características. Eso es súper importante. Pero no hacia el escalamiento de los datos. O sea, podemos rotar los datos, podemos trasladarlos de una posición en el espacio a otra... ...y las distancias van a ser las mismas. Pero si los escalamos, evidentemente, ¿cierto? Por la forma de la distancia euclidiana, eso no genera las mismas distancias. Y es por eso que es súper importante este tema de si estandarizamos o no los datos. Porque si tenemos variables que están en una escala del 1 al 1000 o del 1000 al 10.000 y otra que está en valores de 0 y 1, naturalmente, eso es que la distancia euclidiana va a tener más peso aquella que está en unidades mayores. Y la pregunta, entonces, es, ¿estandarizamos, las pasamos todas a un grupo de datos que tenga media y serie varianza 1? ¿Eso es un tipo de estandarización? Esa es una pregunta que se resuelve, como siempre, en función de los datos. A veces no es útil estandarizar, otras veces no. Y tenemos un clásico ejemplo en el que no es útil la estandarización. Ya tenemos dos variables, hace fácil porque estamos en el ruido, así que podemos mirar los datos, no es lo habitual. Tenemos datos en una escala similar, pero en el X2 está más concentrado, están en un rango menor que en el X1. Entonces uno podría estar tentado de pasarlos ambos a la misma escala. Pero al hacer eso, los dos grupos, ¿cierto?, que están predefinidos ahí con colores, se difumina un poco la distinción entre los dos grupos al estandarizarnos tanto. Entonces, claramente en este caso no era bueno hacer la estandarización. Hay otras razones, como yo decía antes, cuando tenemos información de contexto, que nos dice que una variable es más importante que la otra. También eso nos puede inclinar a estandarizar con eso. Vamos a Caminos. La idea de Caminos, como les comentaba al inicio, es representar el conjunto de datos en términos de cada grupo, cada uno resumido por un prototipo MUSUK, que es una especie de la media de los grupos. Cada dato es asignado a uno de los K grupos, representado por las responsabilidades R sub y K, que están en 0 o 1, toman dos polares posibles. Tal que la suma sobre K igual a 1 a K, el número de grupos de R sub y K es igual a 1. O sea, que estamos diciendo en los términos que para cada observación, R sub y K, tenemos K valores distintos, solo uno de ellos es distinto de 0, es igual a 1 a aquel K al cual ha sido asignado, al grupo al cual ha sido asignado en la observación. Por ejemplo, una matriz de R sub y K, con 4 datos y 3 grupos. Entonces, cada observación, si ustedes fijan, la suma de los R sub y K de cada fila es 1. ¿Y eso por qué? Porque entonces cada observación pertenece a un solo grupo, o se le asigna, por eso se llama responsabilidad. Entonces, partimos inicialmente con una asignación X, ¿cierto?, de cada observación a alguno de los tres grupos, en este caso. Y en la segunda fase, entonces, construimos la función de pérdida. ¿Cómo se construye la función de pérdida? Como la suma de los cuadrados de la distancia de un dato hasta su prototipo asignado. O sea, la función de pérdida es la suma de las distancias al cuadrado entre grupos, al interior de cada grupo. ¿Ya? O sea, como en la medida que los grupos estén más centrados en torno a un... o sea, más concentrados, entonces la función de pérdida es menor. Me van interrumpiéndose, hay dudas, ¿ah? Entonces, ¿cómo se escribe la función de pérdida? Podemos escribirla a la suma de igual 1 a n, ¿cierto?, todas las observaciones, la suma de K igual 1 a K a todos los grupos, por las responsabilidades, por la distancia de X sub i, el dato a el prototipo muy sub k. Entonces, el algoritmo de Caminx lo que busca es minimizar esa función de pérdida. El problema inicial es que si los prototipos son conocidos, se pueden asignar las responsabilidades. Y si se conoce la responsabilidad, se pueden calcular los prototipos óptimos. O sea, normalmente no conocemos ninguna de las dos cosas, entonces el problema inicial es escoger lo uno o lo otro, ya sea los prototipos, ya sea la responsabilidad. Y en la práctica es algo que podemos hacer de más de un modo, por ejemplo, suponer unos valores iniciales, y después minimizar la función de pérdida de un algoritmo creativo, y otra manera es el enfoque que se llama de mezcla y separación, o el algoritmo expectation-marcinization, que toma justamente estas dos etapas dentro de la iteración. La definición de prototipos, luego la asignación de responsabilidad de acuerdo a prototipos, y después reiterando en esos dos pasos. Veamos cómo funciona. En el paso E, en el expectation, se fijan valores para Muzuká y minimiza J con respecto a R sub IK. Así cada dato se asigna al prototipo más cercano. Entonces, dados los Muzuká, los prototipos, se definen los valores ubicados de modo que corresponden al prototipo más cercano. O sea, en el fondo se asigna cada observación a un grupo particular a cual atende el prototipo más cercano, con la distancia que esté definida. En el paso N de maximization, entonces, tenemos los valores fijos de los R sub IK, y ahora buscamos minimizar J con respecto a Muzuká. Y eso resulta, porque estamos pensando en distancia ucliniana, en que los Muzuká son esos pesos ponderados de los de R sub IK, hay que subir sobre los de R sub IK. O sea, en el fondo el Muzuká es la media de los datos que fueron asignados al grupo K. Una media, estamos hablando de una media en RL, o sea, el Muzuká es un valor que tiene N componentes dependiendo de si N es el número de variables, así que es la evaluación. Con eso, cada prototipo se... Estamos en la media entonces de los puntos del grupo y pasamos al siguiente paso de volver a asignar las responsabilidades. La convergencia dice que está garantizada porque hay números finitos de definiciones de responsabilidad, porque tenemos números finitos de datos y grupos. Lo que hay que tener atención es que este algoritmo genera mínimos locales, ya por lo tanto es importante partir con distintos valores iniciales para minimizar el... O sea, y a partir de eso, ¿cierto? Define si lo que estamos llegando es un mínimo local o un mínimo global. Gráficamente vamos a apoyar esta serie de iteraciones. Partimos con una nube de puntos, no sabemos a qué grupo pertenece cada punto. El escritorio va a ser que estén concentrados en torno a los grupos. Así se definirían los grupos, digamos. Vamos a suponer, en este caso, que hay dos grupos. Ya por eso entonces se han definido los prototipos, las cruces rojo y verde, como los musul 1 y musul 2. En función de esos prototipos dados, entonces, se le asignan grupos a los datos. O sea, se calculan las distancias de todas las observaciones a los dos prototipos y se le asigna el grupo, el prototipo más cercano. Y eso resulta en esto, ¿ya? Entonces, ahí se tiene que tener una recta, ¿cierto? Se dividen los grupos, los que están más cerca del prototipo azul y los que están más cerca del prototipo rojo. Hecha esta división, entonces, pasamos a la siguiente fase, que es calcular un nuevo prototipo. Y entonces, el prototipo se calcula como la media de cada uno de los grupos definidos. El X, o sea, el prototipo, entonces, de los rojos queda ahí y el de los azules queda acá. Y volvemos a hacer la asignación de datos. Calculamos la distancia de cada prototipo y los grupos y la observación quedan en el grupo cuyo prototipo está más cerca. Y eso es esto. Ahí está el criterio. ¿Bien? Se asignan. Se vuelven a asignar los prototipos. Se genera el criterio de asignación, los nuevos prototipos. Y ya estamos llegando, convergiendo, ¿cierto? Porque ya no cambiamos mucho de un paso al otro. Y entonces, ahí ya teníamos los dos grupos definidos. Bueno, siempre el problema son las observaciones que están en las fronteras, ¿cierto? ¿Cómo distingo yo entre estos que están en las fronteras? ¿Cuál está en cada grupo? Se van a hacer el tipo de... Son las observaciones, entonces, que van a estar siempre en discusión. Fíjense ustedes que aquí nosotros teníamos un número de grupos predefinidos. Dos. Y en general, nosotros podríamos, para determinar, el número de grupos, podríamos hacer una exploración considerando el quinto número de grupos y calculando la función de pérdida en cada uno de esos... con cada uno de esos... perdón, me estoy adelantando. Esta es la función de pérdida que calculamos en el caso de las iteraciones que vimos recién. Ya la función de pérdida con un solo grupo era todo eso... Perdón, están corriendo, no me lo creo. Ah, no, eran distintas fases. Aquí estábamos en el expectation, después en el expectation, bajamos. Esto con el expectation fue definir los dos grupos, los dos prototipos a priori. Teníamos una cierta función de pérdida. Cuando actualizamos los prototipos, entonces disminuyó la función de pérdida, aquí. Después volvimos a asignar la responsabilidad, también una descenso de la función de pérdida. Volvimos a asignar los prototipos, una nueva descenso. Y de ahí en adelante, ¿se acuerdan ustedes los gráficos? Eran muy similares, ¿ya? Entonces por eso es que sabemos que estamos conversando. Simplemente comparando la función de pérdida. Ahora sigue el otro que yo quería comentar. ¿Cómo escoger K? Hay más de un modo de escoger K. En algunos casos es conocido a priori por la naturaleza del dominio del problema. O sea, sabemos que hay una cantidad de grupos a priori. Una especie de, ¿ya? Simplemente no tenemos la etiqueta, pero sabemos que por la naturaleza de los datos, que hay grupos, un número de grupos definidos. Pero la mayor parte de la razón de eso no es cierta y entonces se utiliza alguna heurística para definir este número de grupos. Y una heurística posible, esta que vamos a mostrar ahora, que es en función de la función de pérdida, que habitualmente decrece, en la medida en que ya crece, ¿cierto? Porque si tenemos más grupos, tenemos posibilidad de tener las reacciones constantes con nuestros grupos y por lo tanto la función de pérdida es menor. La idea es la siguiente. Asume que cada estrella es el número correcto. Se entiende que si cada es menor que cada estrella, si tenemos menos grupos que el grupo correcto, entonces vamos a tener algunos datos que están... Tenemos un grupo que es más grande que el natural y por lo tanto menor concentración de datos. Y al revés, si cada es mayor que el número de grupos naturales, estamos separando un grupo y entonces se asume que si la función de costo decrece sustancialmente, se asume que la función de pérdida, mientras no hayamos alcanzado el número de grupos óptimos, va a estar siempre decreciendo mucho. Una vez que hemos alcanzado el número de grupos óptimos, agregar un nuevo grupo no disminuye la función de pérdida porque ya están suficientemente concentrados. Esa es la lógica detrás de esta heurística. gráficamente se ve así. Si nosotros graficamos la función de pérdida para un grupo, dos grupos, tres grupos, etcétera, entonces en el ejemplo que vimos recién tenemos una gran diferencia entre un grupo y dos. Pero después entre dos y tres ya no hay gran diferencia porque el grupo no era natural. Entonces esta tasa, este decrecimiento es súper importante y después ya no lo es tanto. Después se mantiene un decrecimiento más o menos uniforme y después ya es imperceptible. ¿Ya? Entonces decimos cuando nos encontramos con el codo de la curva, ¿Ya? Ese es el número de grupos ideales. ¿Cuál es el codo donde el decrecimiento deja ese sustantivo en la siguiente iteración? Respecto a lo que vimos antes. Entonces a partir de que hay igualdad en este caso el decrecimiento disminuye sustancialmente por lo que este es el valor de escogida. Bueno, como buena heurística es una estimación no solamente correcta. porque muchas veces esta curva no tiene un codo tan preciso que esto es más suave y entonces lo que se hace naturalmente ahí es probar con más de un grupo e interpretar los resultados y quedarse con una interpretación más plausible. bien, entonces lo que habíamos conversado a la pasada es que el camino se converte en un óptimo local. ¿Cómo lo resolvemos? Eso significa entonces que los grupos definidos dependen de los valores iniciales. ¿Y cómo lo resolvemos? Un mecanismo es escoger eleteriamente cada dato con prototipos. Entonces la letaridad me daría alguna seguridad de que vamos a alcanzar el óptimo global y no local. Otra estrategia llamada GRIBI o VORAS es ir escogiendo los prototipos siempre lo más alejado posible de los prototipos anteriores. Entonces como distribuir los prototipos en todo el espacio posible de valores observados y de esta manera evitar caer en un mínimo local. Las limitaciones de caminos asignación determinista de los datos a cada grupo lo que significa cierto que de aquellas variaciones de los datos pueden significar un cambio de grupo. Una solución es utilizar la asignación de las probabilidades como en el caso de GME. Asume un grupo esférico y cada grupo con la misma probabilidad. Eso significa que estamos suponiendo entonces no le da distinta importancia a la variación de los datos dependiendo de la variable. Eso quiere decir que son todos los variables con la misma variación. De nuevo, GME es una solución posible. cuando nosotros hacemos la curva para decir el mayor K o sea el K ideal eso sería totalmente correcto si es que de una iteración a otra o sea de un número de grupos a otro estuvieran anidados los grupos uno dentro de otro pero en KMIS eso no es cierto o sea si nosotros aumentamos el número de grupos no necesariamente dos de esos grupos son provienen de un mismo grupo ¿ya? y por lo tanto eso puede generar puede generar alguna incoherencia entonces a eso este tipo de problemas lo resuelve bien la pregunta jerárquica y también su otro gran problema es la sensibilidad a los outliers ¿cierto? porque la función de pérdida se está mostrando en la octubiana es totalmente sensible a un dato externo una solución ahí es buscar otras funciones de pérdida que aminoren el efecto de los outliers bien voy a dejar compartir para escuchar si tienen alguna duda que quisieran resolver antes de pasar al laboratorio de hoy dudas vamos entonces a vamos a regresar y ahora te voy a dejar Gracias. Gracias. Les pido que lo hagan también ustedes el nombre para que vayamos discutiendo juntos. Si no hay problema, no podemos encontrar. Bien. Aquí tenemos entonces el clasping asociado con Cami. Vamos a utilizar como ejemplo unos datos de los porcentajes de ciertos componentes en la leche de distintos mamíferos. Ya son los 2000.dat que están ahí descargados. Bueno, son parte de las bibliotecas de ERRA, por eso están en línea directamente. Entonces son... ¿Cuántos mamíferos son? Con 15 mamíferos sin 22. Y ahí están las distintas variables, ¿cierto? Porcentaje de agua, de proteína, de grasa, de lactosa y de calcio. Y ahí está un bostot con las variaciones en cada variable, ¿cierto? Claramente agua, por supuesto, es el mayor porcentaje. Después las otras cosas son... Varían entre 0 y 20% en la mayor parte de ellos. Entonces, dice, se trata de un conjunto de datos que reciben la composición de leche. Son 25 mamíferos. Se consideran 5 características de porcentaje. Agua, proteína, grasa, lactosa y calcio. Se puede observar del bostot que en promedio el mayor porcentaje de todas las leyes es agua, cerca del 100%, seguido de proteína, grasa y lactosa. Y bastante menor porcentaje de calcio. La componente que tiene mayor variación son los porcentajes de agua y de grasa, ¿cierto? Y parece pertinente a la zona de ese agrupamiento para distinguir grupos de mamíferos que poseen leyes de características similares. Ese sería el objetivo, entonces, de hacer un agrupamiento. Vamos a usar, entonces, de R la función CAMIN, que toma los datos. Un valor de caso de grupo inicial. Un número de iteraciones. Y un número de valores de partida posible. O sea, aquí estamos tratando de resolver el tema del máximo, de los máximos locales. Utilizando 10 puntos de partida distintos. Y, entonces, el algoritmo intera con esos 10 valores distintos. Y se queda con el agrupamiento que llena la mayor parte de esos valores iniciales. Una vez que tenemos el agrupamiento, la pregunta es cómo analizamos eso. Entonces, una primera posibilidad sería hacer los scatter plots de los datos. Esto porque tenemos datos en R5. Entonces, se pueden visualizar directamente todos juntos. Esto lo podemos hacer a pares. Y, además, caracterizando los colores por los grupos obtenidos con CAMIN. ¿Ya? Ahí tenemos, entonces, el conjunto de los valores obtenidos. Y ya podríamos hacer algunas interpretaciones, ¿cierto? Podemos ver que los grupos están bastante bien separados en términos de porcentaje de agua, ¿cierto? Un grupo de dos, digamos. Un grupo de dos, digamos. Un grupo de dos, digamos. Y así, sucesivamente, podemos ir haciendo interpretaciones respecto de... Por ejemplo, respecto de proteínas, tenemos una distinción que es menos clara. Ya, ya está separada. Ya está separada, ya está separada, ya está separada por la variable proteína. Y por la variable grasa, ¿sí? Por ejemplo, en términos de grasa. Lo separa perfectamente. Vamos. Etcétera. Entonces, ¿qué podíamos decir? Al considerar tres grupos con el largo mismo CAMIN, se tienen grupos claramente diferenciados por las variables de porcentaje de agua y grasa. El grupo negro, bocas y delfines, con los menores porcentajes de agua y mayores porcentajes de grasa. el grupo rojo con 6 mamíferos cuyos leches tienen porcentajes intermedios de agua y de grasa y luego el grupo verde, el más común con 17 mamíferos ah no, esto está en otros colores el grupo negro es el verde de acá y el grupo esta interpretación es de una vamos a cambiarlo pero es que como esto es aleatorio entonces los colores no siempre van a ser los mismos bueno, entonces el grupo verde la corrida fue en verde después el grupo negro y por último el grupo rojo ya ese entonces serían los grupos obtenidos al utilizar Kmin con K igual 3 todavía podemos hacer un siguiente análisis que es usando componentes principales entonces en lugar de ver cómo quedan los grupos en los scatterplots de apares de las variables lo hacemos en el primer plano principal que de todas maneras recoge la mayor parte de la información según según lo que se ve en estos resultados según lo que se ve en estos resultados y ahí tenemos el entonces el primer plano con las distintas observaciones los grupos ahora están con numeritos 1, 2 y 3 y acá entonces tenemos una visualización con todas las variables en el mismo plano principal y ya como veíamos cierto el porcentaje de agua y lactosa están correlacionados e inversamente con con grasa cierto y que vendría a a refirmar esto de que este grupo de solamente 2 es de aquellos con alto porcentaje de grasa y poco de agua relativo digamos a los demás mamíferos después tenemos este grupo que tiene mayor porcentaje de calcio y proteína y por último que tiene mayores porcentajes de agua y leche que es el predominante de agua y lactosa entonces de algún modo la representación entre la grasa de componentes principales me resume todo lo que se pudo interpretar en los scatter por cierto en los grupos en los gráficos de pares de variables de los distintos grupos pero como sabemos que 3 es el grupo adecuado aquí entonces usamos la estrategia del la heurística que conversábamos en la presentación vamos a entonces graficar la función de pérdida para k igual 0 hasta k igual 1 hasta 20 vamos a determinar cuál es la función de pérdida con esos distintos valores de k y nos entrega esta gráfica ese cálculo y aquí efectivamente esto es k igual 1 2 3 4 entre 2 y 3 esto es lo que desciende j y entre 3 y 4 es lo que desciende la función de pérdida y luego entre 4 y 5 es eso entonces estos dos valores k igual 3 y k igual 4 parecen ser valores candidatos a ser el k ideal ya seguramente podríamos hacer la tasa de crecimiento entre este y este y este va a ser mayor que entre 3 y 4 3 4 5 pero yo no descartaría 4 creo que es una buena idea de volver a hacer este k mismo con 4 y ver si nos da más interpretaciones posibles entonces ¿sí? ese gráfico está mostrando el valor final de la función de pérdida en cada sí ya hecha la iteración la convergencia y el proceso de el proceso interno para cada k digamos no se considera el cómo varía en cada iteración en la función de pérdida no no es necesario porque es como interno porque eso mientras todavía estás llegando o sea esas iteraciones dependen mucho de los valores iniciales ¿ya? entonces no está más relacionado con los valores iniciales que con la naturaleza de los datos de los grupos ¿sí? bien como les digo entonces este criterio nos da una aproximación y siempre es mejor corroborar con la interpretación que nos dan los datos ¿no? entonces el primer ejercicio dice de acuerdo al gráfico obtenido ¿cuál es el valor de k más apropiado? yo les digo que al ojo me parece que fuera 3 pero también hay posibilidad que sea 4 también hay una buena diferencia de de j de un 4 o 5 ¿cierto? y dice agregar el código para ortodotizar este criterio ¿ya? los criterios entonces de la mayor tasa entre el decrecimiento entre k-1 y k y k y k-1 esa sería la automatización después dice caracterizar los grupos obtenidos con el caótico y después es un resultado ¿bien? aquí caracterizar los grupos obtenidos es básicamente obtener los valores de la variable los valores medios las varianzas de los valores de las variables dentro de cada grupo ¿bien? en error ustedes pueden usar una función que se llama t-apply para hacer eso de manera automática el ejercicio 2 dice volver a hacer esto mismo con los datos que ya usaron en la semana pasada en todas las comunas dice describir los datos discutir la pretenencia de realizar una análisis de clases en los agrupamientos utilice caminos y termine el caóptimo y después se dice los grupos este es el trabajo para esta para este nuevo ¿podría repetir el segundo punto del 1? ah el segundo punto del 1 aquí si quieren les dejo les dejo les dejo t-apply para nosotros ya tenemos un agrupamiento que hicimos con 3 entonces nosotros podríamos querer calcular para la variar ¿cómo se llaman los datos? digamos datos pongamos que queremos mirar el dato 1 es el dato 1 es el agua ya queremos ver para el dato 1 datos luego ya me olvido la muerte esto es para calcular todos los parámetros de las variables pero dentro de cada grupo el dato del índice y la función no 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 Ya, me parece que tenemos que hacerlo entonces de uno, pero voy a ver. Vamos, queremos ver cómo se comporta el agua en los clases. Entonces, ahí tenemos que para el clases. Gracias. 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 Entonces hay que hacerlo variable por variable. Entonces tenemos para los tres grupos las estadísticas de cada, o sea, de la leche, ¿ya? En el grupo uno, el grupo cierto que tiene los mayores porcentajes de agua, el grupo dos, el que tiene los menores porcentajes de agua, el grupo tres, porcentajes medios, ¿sí? Y después lo mismo entonces para cada una de las variables y así estamos caracterizando cada grupo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Bueno, no está muy ordenado, pero ustedes pueden entonces decir cómo se caracteriza cada grupo respecto de cada una de las cinco variables. Bien, a eso se refiere con caracterizar los grupos tenientes. Bien, escucho sus dudas. No hay dudas. ¿Algún comentario? ¿Alguna otra distinción en los ejercicios? O sea, luego ya pueden organizarse en grupo y empezar a desarrollarlo. Y como siempre, entonces dejamos el día viernes para las consultas, por grupo. ¿Hay uno de los cuatro grupos que nos ha enviado su trabajo? No sé si hay algún representante aquí. ¿No? ¿Ustedes se conocen entre ustedes? No sé si hay algún representante aquí. Bien. Gracias.